Perfecto, así que empezamos, ya habíamos empezado, pero volvemos a empezar este jale de sexualness. Y vamos a grabar esto porque habíamos empezado pero se nos ha colgado y ahora estábamos ya a punto, punto de empezar a jalar y habíamos comentado algunas cosas que han quedado fuera del vídeo, pero bueno, vamos ahí. ¿Hay alguien que quería comentar algo? ¿Araceli? ¿Puedes hablar si quieres? ¿Se escucha? Sí. No, estoy escuchando, no pude escuchar el principio porque me costó entrar. Sí. ¿Y nos querías decir algo? No, quería saber de qué se trata, cómo se manejan estas situaciones que estás mencionando. ¿Qué situaciones? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, en caso de haber estado mucho tiempo sola, ¿perjudica la parte sexual del individuo, por decirlo? No, justamente lo que estábamos comentando, lo volvemos a comentar por si se están incorporando ahora o no lo han oído. Cuando hablamos de sexualness nos referimos a la energía generativa, no a la energía del sexo, o sea, no al tener relaciones sexuales. Esto no va de relaciones sexuales, no va de copulación, no va de nada de esto. O sea, lo que estamos hablando aquí es la energía generativa que hay en nuestros cuerpos, la energía que hay en todo. Es la energía que hay en la naturaleza y es la energía de dar y recibir. No estamos hablando de sexo ni de tener relaciones sexuales. Es una energía que si reconocemos y que si podemos, digamos, recibirla y ser esa energía y permitirla en nuestros cuerpos, pues como comentábamos hace un momento con Santos, nos permite que todas las áreas de nuestra vida estén más vivas. Haya más, digamos, movimiento de energía, de posibilidades y de todo. Esto es lo que vamos a estar activando en este jale. Cuando decimos jale energético, se trata de mover la energía, de hacernos más presentes, más conscientes con la energía y esto es lo que vamos a estar haciendo hoy. Perfecto. Gracias. Entendida. Perfecto. Entonces, y bueno, el tema más de relaciones sexuales o sexo, pues es otro tema que también tocamos muchas veces. Y bueno, esperamos que lo toquemos en otro momento y también te sea útil, ¿sí? Así que lo que hacemos ahora es bajar las barreras, ¿sí? Es bajar las barreras significa quitar las separaciones, es decir, los muros energéticos que estamos manteniendo entre nosotros y otras personas entre nosotros y lo que hay alrededor nuestro, ¿sí? Entonces, es como si dieran esa orden, digamos, a su cuerpo, también a ustedes mismos de decir, ok, ahora bajo mis barreras. Es decir, me quito toda esa separación, me quito todos esos mecanismos, esa energía que estoy usando como para estar siempre a la defensiva, o sea, protegiéndome, ¿vale? O sea, si se dan cuenta de cuánta energía está puesta ahí y se pueden dar cuenta ahora mismo pidiéndole a su cuerpo que se bajen esas barreras, se bajen esos muros de separación entre ustedes y lo que hay alrededor, ¿sí? El sexual es ser capaces de recibir de los objetos, ¿no? Que hay también alrededor suyo, de recibir de todo lo que hay, ¿sí? De dejar de estar en tu, digamos, mente loca de juicio y de separación donde tratas de que nada te afecte, donde tratas de que nada que no sea lo correcto, digamos, para ti se introduzca en tu realidad, ¿sí? Que nada te contamine y de esa manera creas la separación y te alejas de la energía generativa, de la energía de poder crear, de la energía de las posibilidades, ¿sí? Entonces bajas más esas barreras, estás dispuesto y dispuesto ahora a recibir como nunca antes has recibido. Estás dispuesto ahora a ir más allá de lo que estás haciendo, más allá de lo que vienes haciendo, más allá de lo que vienes tratando de hacer, más allá de lo que pretendes, más allá de lo que te acostumbraste a hacer para funcionar, ¿sí? Para poder de alguna forma estar lidiando con el entorno. Entonces todo donde lo hiciste desde la separación y la protección, ¿sí? Donde trataste de protegerte para que las cosas no te afectaran, para que las cosas no te pudieran hacer daño. Vamos a destruir y es crear todo eso. ¿Aceptado, equivocado, bueno, malo, porque, potos, no hay cortos, chicos y más allá. Por cierto, mi nombre es Enric Bandrell, porque estamos empezando el vídeo por segunda vez. Soy facilitador certificado de Access Consciousness y en este vídeo vamos a usar herramientas de Access Consciousness como la que acabamos de usar el enunciado aclarador y también el jale energético y ideas o cosas como el sexualness. Así que seguimos. Entonces, ¿cómo sería si ahora te abres a percibir, a recibir, todo lo que hay en tu entorno sin juicio? Te abres a sentir. De alguna manera ya sientes, tu cuerpo siente todo el tiempo lo que hay alrededor tuyo. Lo que nuevamente hacemos es reaccionar a eso, reaccionar a eso que siento, juzgarlo como un dolor, juzgarlo como algo incorrecto. Entonces, ahora te abres de una forma diferente a recibir eso que hay alrededor tuyo, eso que siente tu cuerpo, todo lo que tú percibes, todo lo que estás percibiendo, sin juicio. Para eso sigues bajando más tus barreras. Sigues abriéndote más, a percibir más, a recibir más, a ser más. Y ahora te hago una pregunta más. ¿Cuántas cosas hay a tu alrededor que te están contribuyendo? ¿Cuántas personas hay a tu alrededor que te pueden contribuir y que no lo estás recibiendo? Así que ahora recibes la contribución de todo eso. Te permites recibir la contribución, te permites reconocer que no estás solo. No estás solo. ¿Cuánto no recibes la contribución de lo que hay alrededor, la contribución que es todo? ¿Cuánto no te permites estar conectada y conectado con todo? ¿Por qué estás juzgando que eres como eres? ¿Cuánto eres? ¿Sí? Entonces, todo lo que te impida abrirte a más de esto, ahora lo destruimos y descreamos. ¿Aceptado o equivocado? Bueno o malo, poquipotos, no hay cuartos chicos y más allá. Por favor, ¿podrías no abrir el micrófono a Raseali? No sé si lo haces voluntariamente o no. Pero se está abriendo. Y... Entonces, ¿cuántas cosas están ahí para contribuirte? ¿De cuántas cosas más puedes recibir? Cuánto más sexualnes, cuánta más energía de recibir. Cuánto más puedes dar y aportar y contribuir si puedes recibir más. Y cuánto, cuánto de lo que, de este gozo, de estas energías sexuales, de diversión, de ser, de recibir, de estar presente. Cuánto de esta energía generativa puedes invitar más en ti, puedes reconocer más en ti. Y si te permite recibir la contribución de tantas cosas que están ahí que no has recibido hasta ahora. Tantas cosas que juzgas como malas o que ni siquiera has podido ver o observar. No has podido ni siquiera sentir la energía de eso. Porque estás demasiado ocupado con tus problemas. Con tu vida personal. Con tus dificultades. Con tus cosas que solucionar. Cuánto más sexualnes puedes ser, puedes encarnar. Cuánto más energía generativa de posibilidades, de contribución puedes ser. Si vas más allá de tus problemas, tu vida personal. Entonces, estaríais dispuestos a renunciar a vuestra vida personal. A esa vida que lleváis invirtiendo tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero. Tanta dedicación, tanta preocupación. A todo eso que crees que eres tú, que es la existencia, que defines. Que en verdad no eres tú. Es solo lo que haces. Y solo lo que usas para tratar de demostrar que eres. Cuando lo que estás es haciendo en lugar de ser. Entonces, todo eso estarían dispuestos ahora a expandirlo. Todas esas mentiras. Hacerlas tan, tan y tan, tan y tan, tan y tan grandes. Que se expanden por todo el universo. Esa energía ahora se expande tanto que deja de ser relevante. Toda esa vida personal ahora se va haciendo grande, 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 grande. Hasta que desaparece. Tus problemas desaparecen. Solo los has creado. No existen. Solo es una divertida forma de... O interesante forma. O interesante creación. La de tus problemas. Y tu vida personal. Así que ahora puedes dejar eso. Lo puedes expandir tanto que se disipa. Se diluye. Se pierde por el universo. No es relevante. Y empiezas a hacer más espacio. Si no tienes tu mente y no estás tan ocupada y ocupado con tantas cosas, tantos problemas, hay espacio. Y si hay espacio, puede ser el sexualness. Entonces, todo lo que te impida ser el espacio del sexualness, de la energía generativa, de la energía contributiva, de las posibilidades. Todo lo que te impida tener mucho más de eso, lo quieres destruir y descrear ahora. Por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipotos, no hay cortos, chicos, y más allá. Sí, entonces ahora, desde este espacio te expandes y conéctate con cada molécula de todo lo que hay alrededor tuyo. Mira todos los objetos que hay en este cuarto, todo lo que hay alrededor tuyo, estés donde estés. Míralo y siente la energía. Puedes sentir la energía, puedes sentir lo que es cada cosa. No puedes pensarlo, no puedes juzgarlo, solo puedes recibirlo. Si lo juzgas, no lo puedes recibir. Si hay juicio, no hay sexualness. Pero ahora estás juzgando menos porque estamos expandiéndonos. Entonces, puedes ver, puedes sentir directamente las cosas que hay alrededor tuyo. Puedes verlas o no hace falta que las veas, puedes simplemente percibirlas. Entonces, disfrútalo. Recibelo. ¿Qué contribución pueden ser todas estas cosas para mí? Seguramente, todo lo que hay alrededor tuyo lo juzgas, solo lo ves desde los puntos de vista que tienes, en lugar de recibirlo tal como es. Sexualness es lo que la naturaleza hace contigo. Vas ahí en medio y no te juzga. Es como tú te puedes convertir en la naturaleza, en la tierra, donde no juzgas y eres. Entonces, ahora si no juzgas lo que hay alrededor tuyo, lo puedes recibir, te puede contribuir. Si piensas y solo tienes una explicación por lo que ves, un juicio, un pensamiento, un sentimiento, una emoción, no lo recibes. Solo lo defines. Entonces, ¿cuánto más puedes ahora recibir de todo esto que está a tu alrededor, recibir el sexualness, recibir la energía de estar presente con todo eso que hay alrededor? Y ahora empiezas a jalar más de esa energía, es decir, permites que esa energía llegue a ti. Te permites de alguna forma estar conectado a todas esas moléculas, a todos esos objetos. Es como que estás en comunión con todo, estás en conexión con todas esas moléculas. Entonces, ahora todos estos objetos te están hablando de alguna forma, te están diciendo, hola, estamos aquí, en este lugar, estamos siendo. Te abres a más de eso, te abres a más energía, entonces vas más allá de tu cuarto, de lo que ves, y te abres a más y más y más lugares. Puedes imaginar lugares, que conoces, lugares increíbles de este planeta, playas, montañas, bosques, árboles, lugares que has estado y que te has sentido feliz. Entonces, jalas energía de todo eso. Jalas energía de todo ese espacio, de no juicio, de todo ese sexualness. Cuanto más puedes ser, cuanto más puedes reconocer que eres la tierra, que eres eso. No eres una máquina. Que eres una máquina, que te impide ser la tierra, que te impide ser la naturaleza, que en verdad eres y que es tu cuerpo. No quisieras renunciar, retratar, rescindir, revocar, destruir, descrear, por un diosilón de veces, por favor. Aceptado, equivocado, bueno, malo, poquipotos, no hay cortos chicos y más allá. Entonces, cuanto más puedes reconocer que tu cuerpo no es una máquina, no es una computadora ni un robot, sino es la tierra. Es naturaleza, es sexual. Entonces, cuanto más puedes despertar esa energía en ti, permitir esa energía en ti. Tenemos una visita. Es la visita de la tierra. Que dice, hola, estoy en tu cuerpo. Hola, por fin, por fin has venido a reconocerme la naturaleza, la grandeza, el sexualness que hay en ti. La energía que hay en ti. Es la energía de vivir. De estar presente. Sí, entonces, cuanto más puedes incluir a la tierra en ti, a la naturaleza en ti. Y esto, estamos hablando de todo, no estamos hablando de nada en concreto, de ningún tema. Porque esto es en lo que te conviertes, es en lo que empiezas a hacer y a vibrar, ¿no? Lo que empiezas a permitir, a decidir. Y no es el sexo. El sexo es... El sexo, la sexualidad es juicio, de alguna manera, en esta realidad. Entonces, si quieres aprender de sexo, debes aprender de, digamos, de la tierra, de la naturaleza. O sea, si quieres tener mejor sexo o algo mejor en el sexo, debes abrirte a esta energía. La energía de edad es recibir del no juicio, del estar totalmente presente con todo lo que hay a tu alrededor y dejar de pensar. Sí, entonces, todo lo que te impida hacer esto, o sea, abrirte a esta posibilidad. ¿Dónde crees que para conseguirla, pues, es imposible y deberías hacer algo muy extraordinario? No podrías conseguirlo nunca. Lo quieres destruir, descrear, por favor. Certado, equivocado, bueno, malo, poquipotros, no hay cortos, chicos. Y más allá, o sea, ¿cuánto podrías ver que en verdad esto ya lo eres? Y evidentemente tienes que practicarlo, ¿sí? Estamos, llevamos un vicio de practicar lo opuesto a ser nosotros, que es estar todo el tiempo pensando. Eso nos aparta, nos aleja de la naturaleza, nos aleja de nosotros, nos aleja de nuestra grandeza, nos hace pequeños. Pensar te hace pequeño, te hace juzgar, te hace definir lo que no puedes. Si cuando piensas, estás viendo lo que no puedes. Estás viendo los problemas, ¿sí? Entonces, bueno, hay que practicarlo esto un poco más. Pero, ¿qué tal si esto ya lo eres? ¿Qué tal si esto que estamos haciendo ahora lo puedes hacer a cada momento que quieras? Que veas que estás realmente, pues, no disfrutando tanto, ¿no? Recibiendo mucho, no creando mucho, un poco separado, sufriendo incluso, ¿no? O sea, en esta realidad sufres. ¿Qué tal si ya, ya terminó, digamos, ya nos, se terminó el tiempo de sufrir? ¿Qué tal si hay una posibilidad más allá del sufrimiento y la intriga y el drama de esta realidad? Y esto es el sexual, es estar presente, estar dispuesto a jugar, dispuesto a sentir la energía que corre por todo lado. El regalo que es ser, el regalo que es tu cuerpo. Y voy a dejarte una pregunta que es, que le preguntes porque tal vez hay alguien que te lo puede explicar mejor que yo lo que es el sexual, es. Y ese es tu cuerpo. Pregúntale tu cuerpo que te muestre qué es el sexual, es, que te muestre la energía que él tiene, que te muestre qué es lo que él sabe. Para vivir con el sexual, es, para vivir con la energía. Cuerpo que sabes tú, cuerpo que sabes tú de vivir, cuerpo que sabes tú de generar una vida increíble, cuerpo que sabes tú de sexuales. Cuerpo que sabes tú de sexuales. Cuerpo que sabes tú. Entonces ahora jalan energía, permiten que esta energía, ahora están conectadas con todo el planeta. Ya no solo con un lugar que les gusta, sino todos estos, todo el planeta es pura belleza. O sea, en verdad, lo único que no es belleza casi es lo que, de alguna forma, algunos lugares así medio estúpidos que hemos creado o que se han creado. El resto es todo bello. Y aún, ¿cómo podríamos recibir la belleza de lo que es medio estúpido? O sea, es decir, medio feo o feo absolutamente. ¿Cómo podríamos recibir esa belleza de todo? Pero entonces ahora recibimos la belleza de todo el planeta, la energía de todo el planeta. Jalamos esa energía. A través de nuestros cuerpos entra la energía de todo el planeta. Y todo, todo el planeta nos está contribuyendo ahora porque lo estamos reconociendo, nos estamos haciendo conscientes. Y toda la energía generativa, contributiva del planeta está encendiendo nuestras células, está nutriendo nuestras células, nutriendo nuestro cuerpo, nuestro ser. Estamos siendo uno con todo, estamos en comunión con todo. Y ahora no solo con el planeta, sino empezamos a recibir de más allá del planeta, de todos los otros planetas, del espacio, más y más y más allá de esto, de todo el universo estamos recibiendo ahora. Gracias. 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 más puedes permitir esta energía, permitirte estar conectado con todo. Cuanto más puedes reconocer la capacidad que tienes de crear cuando estás yendo y de crear con facilidad como lo hemos creado esto. Cuanto puedes crear desde este lugar si no piensas, si no hay juicio. Eres más rápido. Cuando piensas crees que eres rápido y tienes poder y control pero no tienes nada. Tienes solo puntos de vista y pretensiones. Todas tus habilidades no requieren siempre de pensamiento. Entonces si eres espacio, eres mucho más veloz. Tienes mucha más energía. Tienes la capacidad de dar y recibir, de ser y de contribuir. Así que eso es amigos y amigas. Gracias Santos por la invitación. Todo esto con mucho cariño para Argentina, que vamos a estar ahí este miércoles. Vamos a tener un intercambio en Buenos Aires. Están invitados. Va a haber una charla también donde voy a hablar de los cuerpos y de la conciencia de los cuerpos. Y el día siguiente, el jueves, va a haber taller, bueno, curso de la conciencia de los cuerpos, que es una clase que yo he creado. Todo esto va a ser en el centro, centro, centro de Buenos Aires. Al lado del obelisco, va a ser muy cerquita. Si quieren más información pueden preguntar en los grupos, mirar en el Facebook, preguntar a Santos si lo conocen o a alguien más. Y están invitados a todo esto y a mucho más. ¿Y qué más es la energía del sexual? Puede ser muchas cosas más. Esto es solo una probadita, una posibilidad de lo que puede ser. Exploren ustedes qué es lo que saben de esa energía. Pregúntenle a sus cuerpos. No lo juzguen, sino solo háganlo, lo pueden explorar y divertirse. Así que muchas gracias. Les mando un saludo a todos y nos vemos prontito. Chao, chao. Hasta pronto. Saludos. Ah, bien. Gracias. Gracias, Henry. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos prontito contigo. Y a los que quieran venir al intercambio, el miércoles, a esta maravillosa clase que es la conciencia de los cuerpos, el jueves. Y poder saber más de esos juegos. Gracias por este regalo tan grande que nos diste hoy. Gracias, Santos. Nos vemos el miércoles y a los que vengan también en Buenos Aires. Un saludo. Chau. Chau. Chau, gracias. Chau, chau.